Viene, está revisando el árbitro, las situaciones, todos los jugadores amontonados pidiendo, pero mirá que no fue, lo deportivo fue penal No le podés estar gritando a los jugadores de Wander así El cuarto árbitro los trata de sacar, muchachos nos corremos al fondo, acá hay lugar Vamos, Cantera también dice, pero vos lo viste, el otro dice en las apis y no los toca Bueno, y el árbitro, a ver, señala, a ver, dice, hace el cuadradito Sí, a ver, penal para Deportivo Maldonado Penal para el Depor, lo marcaste, Franco, no tuviste duda Hay penal para el equipo de la Avenida España Amarilla Penal y lo que es lindo que es esto del fútbol, con un Wander que tenía mala pelota que de repente había tenido las situaciones más claras Deportivo está acostumbrado a algo de esto en el campeonato Sufre los partidos, pero cuando tiene la oportunidad termina sacando una jugada de gol En este caso, un penal, lo tiene que abrochar Bueno, así le reclaman Maximiliano Cantera O Borges Allí Cantera le habla a Borges No la larga como que fuera la mujer Esta no me la toca a nadie A ver quién le va a pegar Está Vargas también Habla de Arroba Rina Se puso conversado como truco de seis Allí vino Romero y saca a los jugadores de Deportivo Maldonado Le dice, salgan de acá, ya lo cobró Le va a pegar Enzo Borges Va el goleador del Depor Maldonado A ver si es más líder que nunca en casi 20 Lo vas a vivir Con la única que está en vivo aquí en el Vila Con el 88-1 Le va a pegar Borges Le habla a de Arroba Rina Que no se adelante No pasará lo mismo que ayer en Flores, eh Le va a pegar Enzo Borges Va el goleador del Depor Maldonado Quiero sonar, que suene Ya el Depor Maldonado Si entra Ramonite, por favor Subí el ambiente Le va a pegar Enzo Borges Salta de Arroba Rina Minuto fatídico 20, 20, 20 Va a pegarle Enzo A ver Dejame llenar la garganta de gol Enzo Pita al árbitro Va Enzo Va Enzo Va Enzo Gol 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 Enzo Borges Arqueo un palo Pelota al otro Gol El Depor El Depor El Depor Maldí Arqueo un caligol Aparecido Aparecido Enzo Borges Es 1 a 0 Este penal tiene nombre y apellido Es el número 15 Fraccia Comete un error gravísimo Deja picar la pelota Y después de ese pique Agarra la pelota El número 11 De Depor Maldonado Lo golpea Le pega Terminan cobrando penal A raíz del bar Y Borges va Y lo define Como hay que definirlo Pelota un palo Arquero al otro Depor Percivo más líder que nunca No la estaba pasando bien El Depor Pero ahora Está un gol arriba Borges La verdad lo viste Soy sincero Los gestos de Borges Me decía que la pelota Iba a terminar en el fondo Del arco Del conjunto de Wander Con manos En jarra Así estaba esperando Rematar el penal Borges Fue Empezó repicateando Con pasitos cortos A medida que fue Llegando Alargó el paso Zurdazo Bien cruzado Al palo izquierdo De Dorro Barrena Que buscaba su palo derecho Gana Deportivo 1 a 0 Practicidad Lo ha caracterizado Deportivo Maldonado Este campeonato oportuno Fútbol 88.1 FM Punta del Este Lidera la tabla de posiciones Deportivo Maldonado Con 19 Lo escoltan Boston River y River Con 14 Y lo sigue Liverpool con 13 Por otro lado Enzo Borges Con este gol Se convierte en el líder Solitario en la tabla De goleadores Con 5 tantos